Nerf al minero, después de tanto tiempo que la comunidad lo pedía, Supercell quiere nerfear al minero. No te esperas este video que vamos a ver todos los detalles a continuación. Deberían nerfear al minero. Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y hoy vamos a ver la propuesta oficial de Supercell de los próximos cambios de balance que se nos vienen en la temporada 46. Necesito si o si su opinión en los comentarios. No se pierdan este video hasta el final. Los pillos van a recibir un rework. La vida del niño pillo va a aumentar un 6%. La distancia entre los tres va a ser más amplia. Antes era de casi dos casillas, ahora van a estar separados a casi tres casillas entre ellos. Y finalmente la velocidad del primer golpe de la niña pilla pasaría de 0,8 segundos a 0,2 segundos. Es decir, golpearía muchísimo más rápido. La idea es que el niño pillo preserve ese arquetipo que tiene de tanquecito, pero un poquito más ligero que el caballero. Y que las pillas tengan un impacto más fuerte, pero más blandito que las arqueras. El aumento de vida del niño pillo lo situará como uno de los mejores mini tanques en términos de vida. Al mismo nivel que una valquiria, pero bueno, obviamente con mucho menos daño por segundo que la misma. Sobre la distancia entre ellos van a estar más separados. Pero bueno, una buena bola de fuego bien colocada los puede atrapar a los tres. Pero va a ser mucho más difícil que ahora que están más juntitos. Proponen hacerle un buff al horno, que la velocidad de generación pase de 6 segundos a 5. Es decir, que van a salir los fueguitos un poquito más rápido. Y en contraste que el tiempo de vida baje de 33 segundos a 28. Bueno, esto ya no sería un buff, sería más que nada un reward. Pero bueno, nos los pasaron como buff, pero sería como un reward me parece. Y dice, con un ligero aumento de su velocidad en la aparición de los fueguitos, el horno se convertirá en un edificio ligeramente más efectivo en general. Y aunque se ha reducido el tiempo de duración que está en la arena, se mantiene igual el total de 7 apariciones de espíritus de fuego. Al mega esbirro también le quieren hacer un buff en su velocidad de ataque. Ahora golpea cada 1.6 segundos y lo quieren hacer pasar que golpee cada 1.3 segundos. Bueno, el mega esbirro ya era una carta tipo cañón, que tiene mucho daño pero más fácil de eliminar. Ahora con este cambio que hace más daño por segundo, lo quieren acercar un poquito al daño por segundo que tiene la fénix, haciéndolo al mega esbirro un poquito más viable. Entonces con esto, el mega esbirro obtendrá más valor por el elixir, ya que cuesta una gota menos que la fénix. Quieren buffear también a los duendes con lanza, que el rango de visión sea más amplio, lo que pase de 5 casillas a 5,5 casillas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que empiecen a atacar un poquito más lejos que ahora. Los duendes con lanza se ven superados por el resto de unidades de apoyo a distancia, así que quieren mejorar un poquito y que sean con una opción válida para los jugadores. El cambio se reflejará también en la choza de goblins, en la pandilla de duendes y en las apariciones de los duendes gigantes. A la fénix la quieren nerfear nuevamente, ahora es el daño cuando muere, que sea un menos 10% de daño cuando la fénix muere. Y la razón vendría a la mano de lo que dijimos anteriormente del mega esbirro, subirle un poquito de daño al mega esbirro, bajarle un poquito de daño a la fénix y dejarlos ahí bastante iguales para que los jugadores puedan elegir entre estas opciones aéreas. Un nerf que pedía mucho la comunidad es sobre el caballero dorado, le van a bajar la distancia de embestida, antes o ahora es de 6 casillas, es decir vos ponías el caballero dorado y si habían 6 casillas entre el caballero dorado y los enemigos, él ya podía hacer la embestida, empezaba su embestida. Ahora entonces proponen bajarle esa distancia de 6 casillas a 5,5, es decir que el caballero dorado tendrá que acercarse un poquito más a los enemigos para empezar su embestida. Quieren nerfear a las arqueras después del gran buff que les hicieron, la velocidad del primer golpe pasaría de 0,1 segundos, que está ahora que están rapidísimas, a 0,5 segundos, es decir que tardarían un poquito más o bastante más en dar su primer golpe. Y bueno si con el anterior buff cada vez que ponías las arqueras siempre llegaban a disparar, no importa la distancia que lo pongas con otros enemigos, eran tan rápidas con el primer golpe que siempre llegaban a disparar, así que con esta ralentización que le harían a su primer golpe, los jugadores tendrían mucho más tiempo para reaccionar a sus ataques. Y finalmente tenemos al minero, el nerf al minero se hace realidad, le quieren bajar puntos de vida, un menos 7%, y bueno este cambio tiene como objetivo hacer que el minero sea un poco menos efectivo como un mini tanque y como distracción de otras tropas. Y bueno familia de Clash, esto fue todo por el video de hoy, no olviden dejarme sus opiniones hasta el jueves que las voy a estar enviando a Supercell directamente a ver que opina la comunidad de Clash con Maui de estos cambios, así que dejame tu opinión, y bueno si te gustó este video no olvides dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece, y no, vemos en el próximo video. Hasta la próxima.